Gastrónoma 2018 Valencia, estoy con Enrico Croati, chef italiano de origen pero sentado en Calpe, es un cocinero levantino que desarrolla sus funciones aquí y vamos a hacer una entrevista. Queremos que nos explicares un poquito cuál es tu concepto, tu forma de ver la cocina, tus inquietudes gastronómicas y por qué desarrollas tu trabajo así, un poco más o menos cómodo. Primero, buenos días, soy Enrico Croati y hoy en Gastrónoma hemos presentado un poquito lo que es nuestra identidad a través de alma y locura y sobre todo para representar nuestra cocina italiana en una identidad diferente de lo que generalmente se piensa de la cocina italiana fuera de Italia. Estoy... del 2014 empezó este proyecto que se llama Oro Bianco, es un proyecto que está creciendo siempre más y cada vez que tengo la oportunidad que me buscan que me buscan para un congreso, para mí el congreso es un vehículo de comunicación de lo que es nuestro estudio, de lo que es nuestra identidad. Y nada más, nuestra cocina es una cocina que no se identifica solamente como cocina italiana, también que soy un cocinero italiano, pero es una cocina que parte de Italia y es contaminada principalmente por el producto. En este caso estamos en España, puede estar en Perú, puede estar en cualquier sitio en el mundo, y la miña cocina italiana viene influenciada con lo que es el producto. Y la miña historia, la miña cultura, la miña idea de cocina, como he dicho hoy en el Congreso, aquí una vez dice, esta es la receta de la miña nonna, empieza la miña nonna, la miña mamá, bla, bla, bla. No, hoy lo que hacemos, los tres platos que hemos presentado hoy, no centran nada con la nonna, entonces no es correcto decir, ha empezado toda la nonna. No, ha empezado con una cultura, con un estudio, y con una contaminación de lo que es, puede ser un viaje, puede ser una evolución del pensiero. Y hablando sobre el tema de la mamá, ¿tus orígenes culinarios son de tu mamá y tu gran mamá, o ha sido un tema como otros que ha sido de forma espontánea, como son muchas más adelante, o por qué no quería estudiar otra cosa, etc., etc., como ha pasado en muchos casos? De verdad, en mi casa siempre se ha cocinado muy bien, de la nonna a la mamá, y entonces tengo este recuerdo, tengo este profumo de la lasagna, de los cabellos, de lo que es la tradición. También hoy, el domingo, se comemos la lasagna en la casa. Esa es un poco la base. Mi mamá me ha consigliado, me ha dicho no estudiar cocina porque tiene que trabajar el sábado, el domingo, etc., 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 etc. Yo, que tengo un recuerdo muy fuerte con mi mamá, me ha dicho, sí, ok, mamá. El día que me voy a la escuela, que tengo que seleccionar la escuela del Instituto de Asset, ¿cosa lo he seleccionado? Al Instituto Alberguero. Sí, mamá, me ha seleccionado la escuela para estudiar otro tipo de estudios. Sí, mamá, he seleccionado el alberguero. Ah, me gusta, me encanta que has escuchado lo que te he dicho. Y estoy diciendo eso para decir que es un instinto que he sentido dentro. Así que ninguno me ha influenzado, me ha dicho no. En mi casa se come bien, como en un montón de casas en el mundo, pero es una suerte, un instinto, una vocación y me he sentido dentro. Y cada año esta vocación se ha consolidado siempre más. Y entonces estoy feliz porque estoy haciendo, no un trabajo, pero haciendo lo que me gusta, me encanta, me rende feliz. Y como tu carrera ha terminado, bueno, no ha terminado, sino que en este momento está en Valencia. ¿Cómo has terminado viniendo hasta Valencia para hacer tu carrera? Que no la has desarrollado y luego vamos en Italia. Sí, pero no es... Sí, vamos a ver, tú eres cocinero italiano. Me imagino que te has preparado en Italia. Sí. Y luego me imagino que... Italia, Francia, España, América. Por todo, por eso. Me refiero, ¿cuál ha sido tu fundamento para terminar en este momento? No digo que vayas a terminar aquí, sino en este momento estés en Valencia, en Calpe en concreto, en un restaurante de Calpe desarrollando servicios y no en Italia, Francia, Estados Unidos u otro país. Bueno, yo tengo otro restaurante en Italia que él dormí con la Estrella Michelin. ¿Por qué la España? La España porque la primera vez que yo he trabajado en España con Pedro Subiana al norte, realmente la España me encantó. Y eso es mi primera cosa. Segunda cosa, el dueño del restaurante que ahora se llama Auro Bianco, estaba un cliente también del otro restaurante en Italia. Y la suerte ha hecho que nos encontramos, me invitó a permear el sitio. Y cuando era otro sitio con el peñón, con el mar, todo, la mi cabeza empezó... Sí, que Calpe es bonito. Lo he pensado bien, ya estaba diseñando en la cabeza el restaurante y empezamos. No ha estado una decisión mía, ha estado una casualidad que se estaba en España. También la España me gusta. ¿Por qué? Porque pienso que en España tienes una posibilidad de expresar la creatividad. También un montón de cocineros españoles partiendo de Ferran Adrià. En España hemos hecho una revolución gastronómica importante. Ahora esta revolución está un poquito regresando a la parte más concreta de la cocina. Y entonces he pensado en el 2014 que podría ser el momento de ponerle una cosa más grande, la que estaba en mi cocina, partiendo de Italia con la estrella Michelin, llegando a España, sabiendo que tenemos que hacer un camino para empezar, como es normal. Pero con el barco de la estrella Michelin ya ayuda, la mochina de la estrella. Pero nosotros, si seamos ya de Mániche, hemos empezado a trabajar la testa baja, la cabeza baja, para intentar realizar un restaurante que no estaba solamente un restaurante, sino que estaba un poco el laboratorio de la idea gastronómica. ¿Hubo un cociner que te haya marcado en tu carrera o que siga sus pasos? ¿O que te haya servido al menos de inspiración al principio? Esta pregunta, ya he respondido a otra persona que me la ha hecho. De verdad, yo he trabajado con un grande chef, con un grande maestro, he entrado en la cocina de polvo pus, he trabajado con el maestro Gino Angelini en Estados Unidos, con un maestro japonés, donde el miato, he emparado, he aprendido la cocina japonesa. Pero de verdad, cada experiencia que yo he hecho, lo he hecho para no ser lo que estamos haciendo esta persona. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Manuel es una persona muy humilde, ambiciosa y que tengo la idea clara de lo que quiero ser. Sí. Y si yo voy a un Pedro Subiana o voy a un... tengo la suerte de ir a un polvo pus, que para mí polvo pus ha siempre estado el sueño de mi vida, generalmente me voy a dar polvo pus por aprender e intentar de, no digo copiar, más... Si tú quieres una... te habías servido de base, pero no una... Es un filtro. Sí, 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 sí. Para mirar, yo siempre mirar todos los grandes. Porque si tú piensas en grandes, quieres intentar un grande, tienes que mirar los grandes. Pero no copiar los grandes. Aquí el de Ferran Andréa está uno. Sí, sí, está claro. El de Polvo pus está uno. No vas a ser el Ferran Andréa 2, ni el Ferran Andréa 2, ni el Ferran Andréa 2. Entonces yo siempre he intentado de poner la mi cara, la mi cabeza, y pensar lo que estamos haciendo. Entonces yo reengracio todo, pero no puedo decirme uno más importante del otro. Es decir, todo es muy importante para introducirme en la loro realidad, en la loro identidad, y mostrarme lo que estaba la loro fuerza, la loro cocina, la loro filosofía. Pero después entró la mi fuerza. De esta fuerza he entreprendido una mi línea, una mi identidad. Lo que puedo decir puedo agradecer simplemente mi mamá y mi familia, que siempre me han apoyado en cada decisión, en cada cosa que ha hecho. Y yo empecé, he salido de casa muy temprano porque teníamos ganas de diventar chef, y entonces no teníamos tiempo de perder. Yo teníamos solo una misión, que sea la cocina. A cualquier costo. Trabajando gratis. El sábado, cuando entré a la escuela. El sábado domingo. Pero la única persona que puedo decir gracias y puedo presentar como inspirador. Es la mi familia. Un ingrediente fetiche que utilizas tú siempre, un ingrediente que sea básico para ti? No existe. No existe un producto tabú o que no te gusta absolutamente nada? La berguena. Es el único ingrediente que realmente he comido la hormiga, he comido de todo. He cocinado de todo. La berguena es siempre un ingrediente que no es que no me gustaba. Me creaba una nausea solamente de todo. Pero también de este año, piensa cómo se cambia en la vida. Nunca he utilizado la berguena. Estos años, que realmente no me gustan. Pero he estudiado la berguena. He estudiado la técnica. Y de este año, también en el verano o en el invierno, lo he inserido en el menú. Haciendo un risotto a la parmigiana. La parmigiana de berguena. Y... Eso es. ¿Proyectos que puedas contar así a medio plazo que vayas a realizar? Un montón. Pues que puedas contar más fáciles y rápidos. De verdad, hoy no te voy a decir nada en los detalles. Simplemente, Oro Bianco es una casa madre aquí en España. Tengo... 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 Valorizando también otro proyecto... Tengo un gran equipo. Tengo... Tengo... Shushesh que he consolidado por muchos años. Y entonces... Probablemente... Como tengo una casa madre en España... Estoy pensando también en tener una casa madre también en Italia. y valorizar un poquito con la que es la evolución de nuestra cocina. Pero eso, paso poco a poco. ¿Piensas morir con las botas puestas en el mundo de la cocina? ¿Debes ir cocinando de ancianito o piensas parar en algún momento y llevar otra vida? No te lo puedo decir ahora, porque esta es la medida. También cuando tú piensas de poder intentar, quiere intentar un grande, quiere pensar en grande, quiere formar personas contigo para inserir en diferentes proyectos, es claro que hoy no puedes pensar morirá cocinando o morirá organizando 50 restaurantes con tu identidad. De la verdad que de Joël Roubouchon, de M. Joël, o de Alain Ducasse esistono solamente uno. Esistono, ok? Y entonces no tengo la presunción de pensar así. Pero al mismo tiempo no te puedo decir si hoy voy a terminar el miro percurso cocinando o simplemente organizando más restaurantes igualmente con la mi identidad, igualmente representando la miña cocina. De verdad es la mi vida, así que te he dicho todo. En un modo o en el otro, no me importa. No importa ni si estoy feliz. Y va a terminar porque has terminado la ponencia hace ahora mismo y ahora mismo hoy tienes que hacer más historietas. ¿Por qué tenemos que ir a Calde a tu restaurante antes que a otro restaurante? Porque es un... no es un restaurante, pero es un laboratorio de la idea y no tengo la presunción de decirte que es el mejor de todo o el mejor de otro. Es diferente. Entonces, simplemente por la curiosidad, por mirar cosas que entiendo por diferente. Todo lo que voy a intentar hacer lo hago pensando, estudiando, seguiendo la tuya identidad, la tuya alma, la tuya idea, por hacer una cosa diferente de otra persona. Algunas veces lo puede ser, otras veces no lo puede ser, pero el intento es esto. Entonces, cuando pensaba de abrir oro bianco, no estaba para abrir un restaurante italiano. Puro de calidad, más simplemente para representar una expresión gastronómica diferente. Hoy tenemos un pase, tenemos la silla, tenemos la mesa, tenemos una cocina, tenemos una entrada, tenemos una guerra de vino, tenemos todo lo que hay en un restaurante. Tenemos una terraza impresionante, una vista impresionante. Tenemos un equipo diferente. Y gracias al equipo y a la fuerza que nos ponemos todos juntos, presentamos a los clientes a alguien que dice ahí. Bueno, pues nada, no le voy a entretener más y agradecerte la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Y esperamos pasar por tu restaurante o tu laboratorio en este caso y probarlo. Muchísimas gracias. Te esperamos. De nuevo, gracias. Vale, muchas gracias.